Tres, dos, uno, ya! Tres, dos, uno, ya! ¿Qué es la policía? Policía, señora de Vizalacán. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Vale? ¡Vale! Jee... ¡Vale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aguante un minutillo, dos. Hago un par de comentarios. Pídelo rápido y entra. Bueno, ya me voy a pasar listo. Listo ya hemos pasado, ¿ahora qué? Bueno, si no, me quedo. Sí, tardamos un minutillo. A ver que os comenten ellos algo. ¿Qué tal de pasos por ahí? ¿Qué tal de pasos? ¿Tus pasos? Dos mil quinhentos seis. Dilo, por aquí aprovechamos. Dos mil quinhentos seis. Gracias. Dos mil quinhentos seis. Tres, tres, siete. Vale, vale. O resto solo... Sí, sí. ¿Alguno más rápido a paso? ¿Qué me puede decir? Dos mil ochocientos. Dos mil ochocientos. Un momentito muy poco, ¿eh? ¿Alguno más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Bien, os comento, el juego en sí... Vamos a proceder a la entrega del diploma. Perdón, perdón. Bueno, pues los policías... Profe, sacadle vosotros una fotillo y luego para el documento. ¿Todo policías han bajado? Totalmente. Ahora de lado. Ahora de lado. Profe, sacadle una foto que luego hace falta para el documento. O si cogeis captura de pantalla, vosotros. ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, y como dicen, vale, también los terroristas tienen el premio. Vale, trinitlo. Así que bajad. ¡Vamos a ver España! ¡Venga, señoristas! ¡Venga, vamos a empezar a la cámara! Enhorabuena, podemos estar en la voz. ¿Has puesto un par de...? ¿A mí me está? ¿A mí me está? ¿A mí me gustaría? Me gustaría... Me gustaría ir a Sergio, ¿eh? Me gustaría ir a Sergio, ¿eh? Por favor, ponés para la foto. Por el gran lado que hemos hecho otro. ¡Va, joquillo, joquillo! ¡Venga, a cero! ¿Hay que ponerle el... ¿Todo porfa? Sí, sí. ¿Lo puede otro lado, ah? Pues yo esto lo puedo hacer. No, 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 no... No, 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 no... Es que me lo van a... Me he posado, sí. Vale, una foto todos ahora, porfa. Todos juntos. Policías y entrevistas, se enamoran. Sí, se mataron. ¡Vamos a Inladen! Todos, todos. ¡Ah! ¡Venga, Peli, foto grupal! Y con la bomba y todo, ¿qué me dices? Esto ya es la bomba del amor Ya, muchas gracias Bien, os comento el juego La unión, porque vais por fase Habéis ido cambiando de progresiones y demás La verdad que muy bien Es complicado llevar a todo el grupo Aprovechar muchas veces A los compañeros para recoger material Usadlo, usadlo, aunque a mí no me suele gustar Pero usadlo Tema de paso muy bien, por lo que he visto La última parte, me ha gustado el tema de los dos minutos Que habéis hecho la búsqueda de la bomba final La verdad que bien ¿Cómo habéis contabilizado los puntos? Contando los conos, los paquetes de información Y dependiendo de los conos que había Se daba una pista a otra Pues no sé si ha entrado en cámara Pero como lo tendréis especificado luego en el documento Y en el póster, de alguna manera En algún momento que se os vea coger los conos y demás Porque aprovechéis el tema Perfecto, perfecto Pues por lo demás, genial Yo la verdad que me ha gustado mucho No sé si a lo mejor en el póster Estos que estaban aquí en la fase inicial Que se veía muy mogollón por deciros Yo hubiese cogido y hubiese puesto a lo mejor dos grupos En vez de los cuatro Para que, es deciros, como todos se repetían igual Para que de alguna manera se viese mejor Pero en general todo muy bien Gracias A vosotros Sí